Al menos 31 cadáveres ingresaron a la morgue de Bellomonte, aquí en Caracas. Cifras de este fin de semana y son extraoficiales. Entre los casos, destaca un triple homicidio ocurrido en una tasca ubicada en el kilómetro 12 de Junquito, según versiones preliminares. Una fuerte discusión entre varios sujetos que se encontraban en el lugar fue el detonante del crimen. Una de las víctimas fue identificada como Robin Riccardi, de 27 años. Se recibió varios tiros en el pecho y murió en el sitio. Era colombiano y residía en el país desde hace 8 años. Junto a Riccardi murió su cuñado y una tercera persona cuya identidad se desconoce y quien habría fallecido camino al hospital. En otro hecho fue asesinado un funcionario activo de la policía de Caracas. A las 2 de la mañana de este domingo, Jonathan Jesús Arbeláez, de 34 años, regresaba a su casa a bordo de una moto, pero en Plaza Venezuela fue interceptado por varios sujetos, quienes le quitaron la vida para robarle la motocicleta, y el arma de reglamento.